Gratificados desde el punto de vista de lo que significa académicamente un espacio construido de un departamento que a la vez ha ido creciendo junto con las diferentes ediciones de la Escuela de Verano. Parte de ese crecimiento del Departamento de Computación tiene mucho que ver con la Escuela de Verano porque es un espacio en donde se vincula mucha gente, se realiza mucho intercambio, lo cual en este tiempo es una de las maneras más eficaces de mantenerse actualizado con una formación permanente y capacitación. Para nosotros que un evento de estas características se sostenga en el tiempo para a la vez estar dándole al perfil de los profesionales que pretendemos en la universidad una formación adecuada a los tiempos. Aparte tenemos que pensar que la ciencia de la información es una de las ciencias que tiene dentro de lo que es esta era digital un desarrollo muy grande. Entonces los adelantos que uno piense de un año para el otro son vertiginosos. Entonces bueno, desde ese punto de vista es como que es totalmente necesario este tipo de encuentros. ¿Desde la conducción van a seguir apostando por estas propuestas extracurriculares más allá de la formación académica de las carreras de grado? Sí, por supuesto es totalmente necesario. Es decir, las currículas están formadas y tienen también un cierto grado de estatismo en el sentido de que la transformación de un currículo no es fácil. Entonces muchas veces las currículas se nos transforman en elementos demasiado disciplinares, es decir, que la apuesta a lo extracurricular es totalmente necesario y yo creo que tiene que ser una línea de continuidad de la facultad. Es decir, no solamente en lo que puede ser, en este caso estamos ampliando el horizonte de una disciplina particular. Desde la facultad también hemos estado trabajando sobre líneas que abren hacia otras miradas de la formación de los sujetos. ¡Gracias!